Buenas rurales, aquí os enseño el estanque montado en la feria de escopete de caza y medio rural. Ya veis con mi cartel de frases seguros caza, el mejor seguro para el cazador sin duda. Y todo mi stand de trampas donde voy a vender también mi libro de trampas de caza y pesca, por 20 minutos. Ya podréis ver aquí, pues desde trampas de pesca, como los botrinos para el cangrejo, o las ballestas que se usaban para zortar, para perdiz, algunas legales como el retel, por ejemplo, para el cangrejo, la jaula para el reclamo de perdiz, las reteles, las redes para la captura de hurones, un antiguo carrete de pesca, esto lo usaban antes así, y el rollo era así. Podréis firmar también contra la ley animalista, muy importante, tenemos que coger 3 millones de firmas. Aquí otro cartel con el seguro KVIP de caza, que sin duda es el mejor para el cazador, por 60 euritos, lo demás son pamplinas, y toda la colección de trampas que tengo aquí. Los cepos que usaban antes para conejo, para zorro, tenemos alguna de lobos, tenemos cepos que incluso compramos en Aliexpress, requisos como este, por ejemplo, que es de este cepo, lo requisó mi compañero Armando, para las perdices en Andalucía. Ya veis, aquí, ven por aquí, algunas legales, como la jaula de gato selectiva, si venís por aquí, todas estas también son legales, vienen las realas, estas si veis son todas las legales, los Belisle, que son selectivos para zorro, tenemos el Collarum, que también es selectivo para zorro, las trampas que usamos para los conejos, ya veis que acá hay uno, el TR6 para Lobo, el Belisle TR6, ¿cuáles más tenemos legales? Las que usa el compañero El Pencho, que estaba firmada por él, esta es para el gato asilvestrado, que también es legal, la jaula de ratas, que la veis allá al fondo, también selectiva, de captura en vivo, no cruel, al fondo podéis ver ya las ilegales, todas las ballestas, cepillos, o como queréis llamarle, que se usaban antes para los zorzales, para los pajaritos y demás, ahí veis todas las herramientas que usamos los tramperos, pues desde las azadas, las anclas, por lo que colocamos las anclas, aquí tenéis una jaula para captura de conejos en los cabos, el pelo de caballo, con lo que se hacían los lazos para coger perdices, cepos ballesta con red, para coger perdices y palomas vivos, y ya veis, toda esta es la colección de trampas de caza y pesca que tengo, así que estáis invitados para venir a escopete, que estaremos hoy, 15 y 16. Un saludo a Rurales.